Con las manos arriba El ciudad de Y la masivo terror Suave Hasta la masivo Puebla Donde la gente mete terror Gózame Álvaro Girón Es el platino externo La familia Ortega La familia Ortega La agricolita de la niña José Este es un misterio Como José Como chupo en esta noche Como chupo en la madreña Y me mira en China Y las chicas poderosas Hasta maravilloso Esta noche putiza Esta noche navarla Vendiendo bebidas alcohólicas Vendiendo bebidas Los hombres embriagantes Internacionales De cartes, victorias Y todo lo que pendeje Allá La chica La chica Allí con la chapa manía Allí con mis jugados Puros marihuanos Allí con mis jugados Es el blanco tío El Tonito El Tonito El Juanito El Suido Chapao, mi compañero El Rojo Alex Gustavo La Máquina Estrellas de la Cumbia El Sol Magnífico Unos Pionones Unos Pionones Ah, chingados Para el Caso Brick para Cañonel Los Magníficos de la Cumbia Conquistador Récord Acabamos de ligar Cuando el Solino y yo nos venimos a recordar Alex Chino Poncho Pérez Que chino, que chino Piqueto Vázquez Ese Ponchola Paulino El Magnífico Mañol Ese Rogax Ese Pinchin Rogax Hasta Libros Win Allá nos vemos desde Julio Primero Nios El Magnífico Pinter El Magnífico Pinter Soliteando Pinter Suave Y el Terro Jajajajajaj Jajajajaj 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 Todas las camaritas en China Publicidades en Tiojo Hoy grabando en las alturas Jajajajaj Jajajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj Jajajajajaj continuar Impaginan Jajajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj 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 yo Jajajajajaj Como chupa, como traga Hasta un rejano Puros pelotes Todos están técnicos Esos menores Para el señor de mi tonce Hasta mi compañero señor de mi tonce A nuestra compañera La comia, la comia de la pendejita Esta noche para bailar Y gozar Para enamarse con cuelga Estudante mi compañero A nuestra compañera El famoso meneses El rey de reyes A chingar Hasta mi compañero señor de mi tonce Ahí está en el reinito de Wings Ay, damasita A nuestra compañera A nuestra compañera Hasta ahí nomás lo digo Cómo eres El rey de reyes Ya está en el reinito de Wings